¡Adiós! Les dice un jinete que hoy se tiene que marchar Allá donde yo me encuentre también los voy a extrañar Me voy para un largo viaje, no quiero verlos llorar Me llevo entre mi equipaje, mis ajuares de montar Adiós madrecita chula, no me alcancé a despedir Me hubiera gustado darte un beso antes de partir Me avisaron de repente que al cielo tengo que ir Tienen allá un jaripeo y en él voy a competir Me llevo mis chaparreras, las espuelas y el pretal Y es que el domingo en la gloria haré una monta especial Montar un toro matrero, no sé ni de qué corral Se lo prometí a San Pedro y yo no sé qué dar más Adiós hermanos y padre, lo llevo en el corazón No quiero llanto de nadie, dedíquenme una canción Porque en las verdes praderas, allá donde esté con Dios Seguiré montando toros, ya saben que es mi pasión Mi hermano y fiel compañero, las gracias hoy te daré Me regalaste el sombrero que yo siempre codicié Se me verá re bonito, con él voy a saludar Cuando entre aplausos y gritos me gane el primer lugar Me llevo mis chaparreras, las espuelas y el pretal Y es que el domingo en la gloria haré una monta especial Montaré un toro matrero, no sé ni de qué corral Se lo prometí a San Pedro y yo no sé qué dar más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!